La historia de Cici Emperatriz En principio, aclarar un poco que era el imperio austro-húngaro, porque puede sonar un poco extraño cuando se menciona la creación del imperio austro-húngaro. En realidad, Hungría era parte del imperio austríaco, era reino de Hungría dentro del imperio austríaco, lo que pasa es que en 1867, con el proceso de unificación alemana que estaba ocurriendo, Austria queda fuera de lo que era la confederación germánica, es un proceso bastante complejo de la unificación alemana, pero lo cierto es que Austria, que tenía una población alemana, el 20% de población alemana, decide buscar un aliado interno dentro de su propio imperio, que eran los húngaros, de modo que ahí se genera esta idea del imperio austro-húngaro. Más allá de que es un cambio de nombre, también significó darle un papel importante a Hungría en el esquema imperial, y que teníamos dos parlamentos en el imperio austro-húngaro, un parlamento austríaco, en el cual también había checos, eslovenos, y había otro parlamento húngaro, en el cual había húngaros, eslovenos, rumanos. Entonces era una monarquía como si fuera confederada de alguna forma, con un mismo emperador y algunas magistraturas comunes. Entonces, lo que ocurría en el imperio austro-húngaro es que había varias presiones independentistas de distintos grupos étnicos, sobre todo los checos, los croatas, los serbios, que estaban en Bosnia y Herzegovina, pedían sus respectivas independencias o procesos de autonomía. Entonces, eso por un lado, el imperio austro-húngaro, que era una pieza muy importante en el equilibrio del centro de Europa, con respecto a lo que era el imperio alemán y el imperio ruso. Pero por otro lado, ¿quién la asesina? Y esto es muy interesante porque el asesinato fue hecho por un anarquista, y el anarquismo, hacia fines del siglo XIX, principios del XX, era un problema a nivel planetario. Los anarquistas que querían abolir el Estado, porque lo entendían como un instrumento de dominación de la burguesía, lo que buscaban era generar atentados contra grandes mandatarios, contra autoridades eclesiásticas, contra grandes empresarios o banqueros, como símbolos de lo que era, digamos, ese régimen que ellos interpretaban como opresivo. Años después también lo vivimos aquí, años después también lo vivimos aquí en Argentina, con el asesinato de Ramón Falcón, ¿no? Exacto, a eso iba, porque lo que ocurría con los anarquistas es que, como no tenían un concepto de patria, ni de nacionalidad, ni nada similar, entonces, lo que hacían era manejarse libremente por el mundo, y tengamos en cuenta que era un mundo en el que, en realidad, era muy fácil falsificar la documentación y cambiar los nombres, no había ningún tipo de registro de esto. Entonces, los anarquistas cometían un atentado en Italia, venían a vivir a la Argentina, luego iban a Estados Unidos, cometían otro atentado, se iban a vivir a Inglaterra, y este era un gran problema. Para que tengamos en cuenta y hagamos una comparación, era como lo que fue Al-Qaeda hace unos años atrás. Si se interpretaba que era un riesgo para la civilización a nivel planetario, de hecho, el rey de Italia, Humberto Primo, murió en un atentado, el presidente McKinsey, de Estados Unidos, también. Entonces, era un riesgo bastante grande y que en Argentina se vivió porque hubo dos leyes. Como vos seguramente estabas pensando, la ley de residencia en 1902 y la ley de residencia social en 1910. Las dos contemplando cómo combatir el anarquismo. Sí, la primera fue la de Miguel Canela, autor de Juvenilia, en su rol de senador nacional. Exactamente. Que se abolió en el gobierno de Frondizi. Sí, sí, porque era un instrumento bastante útil para varios gobiernos, porque sin mayores procedimientos se podía expulsar a inmigrantes que tuvieran inclinaciones anarquistas. Ahora, esto es interesante, ¿por qué el anarquismo, cómo se interpretaba? En general, las corrientes médicas de la época lo interpretaban como una patología mental. No era visto como una corriente política o una ideología, sino como una patología. Es decir, estaba en el bademe como un psiquiátrico. Claro. Por consiguiente, era un trabajo de higiene social liberarse de estos individuos, ¿no? Ese era un poco el argumento, cómo vamos a importar algo, así como vos no permitís que una persona que tiene una enfermedad infecciosa entre tu país, bueno, lo mismo se interpretaba con respecto al anarquismo. Es decir, no deje de entrar a alguien que tenga una patología porque, bueno, es, digamos, parte de esa higiene social. Entonces, el anarquismo era interpretado en esos términos. Inclusive, las grandes corrientes migratorias trajeron anarquistas y esos anarquistas también colaboraron en la creación de la conciencia sindical en la Argentina, ¿no? Sí, había en el sindicalismo argentino, había tres grandes corrientes. La del sindicalismo socialista, que estaba muy vinculada al Partido Socialista. La del anarquismo, que va a formar la Fora V, la Fora V. Y después, lo que era el sindicalismo revolucionario, que se inspiraba en George Sorrell, que va a ser después el antecedente de lo que es la CGT, básicamente. Sí, inclusive del peronismo, ¿no? Exacto. Bueno, volviendo a Sissi, Emperatriz. ¿La mata el anarquista porque era fácil o había algo más? Yo creo que la mató porque era fácil, ¿no? Porque, como bien se señala en el video previo, parece ser que el objetivo era matar a un heredero del trono francés, de la familia de los Orleans. Con lo cual, a ver, en realidad no había mucho objetivo político en esto. Hay dos novelas muy interesantes, que reflejan bastante bien el clima de la época con respecto al anarquismo. Uno es un libro maravilloso de Chesterton, que se llama El hombre que fue jueves, que transcurre en Londres, y es justamente la policía combatiendo al anarquismo. Y hay otro muy bueno también de Conrad, que también transcurre en Londres, que es El agente secreto. En estos dos libros, básicamente lo que cuentan es cómo se lo veía desde la policía. Y, digamos, los dos lo que recorre es la gran facilidad que tenían los anarquistas para asimilarse y no ser reconocidos. Y, por otro lado, el tema de que Londres, como era la gran capital del mundo en ese tiempo, la gran capital política, financiera, económica y hasta cultural del mundo, era una de las ciudades más libres que había. Y, por lo tanto, muchos anarquistas se refugiaban temporalmente en Inglaterra para disfrutar las libertades individuales que había allí, y luego se trasladaban hacia otros lugares. Bueno, recordamos lo de Sacco y Vanzetti también, ajusticiados por crímenes no cometidos, pero ajusticiados fundamentalmente por anarquistas, ¿no? Claro, realmente no se sabía muy bien cómo combatir este fenómeno, que en realidad el anarquismo, fíjate que tuvo mucho predicamento en países que no tenían gran desarrollo industrial, como eran España, Italia, Rusia, que va a ser donde haya grandes cantidades de anarquistas en comparación a otros. No encontramos tantos anarquistas ingleses, por ejemplo. Es decir, lo sabía, pero no en la misma medida, ¿no? En general las corrientes de izquierda en los grandes países industriales se volcaban hacia las corrientes socialistas, ya sea reformistas o revolucionarias, pero no en general al anarquismo. Es por eso que Argentina, por ejemplo, tuvo una corriente anarquista tan importante, justamente por las dos grandes vertientes migratorias, italianos y españoles. Y durante mucho tiempo siguió apareciendo el periódico La Protesta, que era el órgano de los anarquistas, aquí en Buenos Aires. Sí, exacto. Estaba ese diario y había algunos diarios más. Que el anarquismo empieza a perder importancia a nivel mundial con la Revolución Bolchevique. Claro. Fueron reemplazados prácticamente, ¿no? Exactamente. Sin embargo, vamos a ver que en la Guerra Civil Española había un núcleo anarquista muy importante. Lo que pasa es que, digamos, se va a convertir la Revolución Bolchevique en un imán muy importante para los grupos más revolucionarios y los más moderados de la izquierda, se van a volcar hacia las facciones más socialdemócratas o reformistas. Entiendo. ¿Qué produjo el asesinato de la emperatriz y sí? ¿Tuvo alguna consecuencia política inmediata o a mediano plazo? No en el Imperio Austrohúngaro. Lo que ocurría en el Imperio Austrohúngaro es que había un serio problema, que era cómo mantener la unidad y sobre todo porque se había quedado sin un heredero directo. Luego el archiduque Francisco Fernando, ¿no? Que después va a ser asesinado en Sarajevo, era sobrino, no era hijo del emperador Francisco José. Que dicho sea de paso, fue un emperador bastante longevo, porque él asume a los 18 años como emperador en 1848 y muere en 1916 en plena Primera Guerra Mundial. Bien, así que... Entonces había un problema de sucesión y un problema de que el sucesor de alguna forma mantuviera las líneas ideológicas del Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué se dice que el asesinato del archiduque Francisco Fernando es la chispa que detona la Primera Guerra Mundial? Bueno, cuando él viaja a Sarajevo en 1914, había pasado seis años de que Bosnia-Herzegovina se había anexado al Imperio Austrohúngaro. Antes era un protectorado, pero formalmente era parte del Imperio Otomano. Lo que pasa es que en Bosnia-Herzegovina hay, aún hoy, aproximadamente un 40% de la población que es de Serbia. Por lo tanto, a él no lo matan anarquistas, sino independentistas serbios, que lo que buscaban era anexar el Bosnia-Herzegovina al Reino de Serbia. De ahí es que entonces se desencadena la Primera Guerra Mundial, porque a Austria le declara la guerra a Serbia. Serbia tenía como aliado a Rusia, entonces Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Y ahí se produce un efecto de dominó, porque también interviene Alemania, interviene Francia, Bélgica, Gran Bretaña, y por eso se desata esta guerra. En realidad, desde el asesinato del archiduque hasta el inicio de la guerra, transcurre un mes en el que hubo negociaciones para evitarla. Bueno, y con la finalización de la Primera Guerra Mundial, desaparece el Imperio Austrohúngaro, igual que otros imperios involucrados en el conflicto. Sí, en 1916 asume un nuevo emperador, que se va a conocer como Carlos II, que intenta de alguna forma negociar con los países occidentales. Él, un cuñado de él, era oficial del ejército francés, y a través de ese canal se intenta negociar una paz por separado con los países aliados. Lo cierto es que esto va a fracasar, porque además se conoce esta negociación. El Imperio Alemán le impide proseguir con esta negociación, pero incluso hasta mediados de 1918, una de las ideas de los países aliados era mantener la unidad del Imperio Austrohúngaro. Es decir, que recién en julio, agosto de 1918, los países aliados deciden que se va a desmembrar el Imperio Austrohúngaro en varios países. ¿Quiere decir que el Imperio Austrohúngaro sobrevivió menos de dos décadas al asesinato de Sisi? Sí, porque no tuvo la capacidad de reformarse a tiempo. Bien, quedaron hermosos palacios en Viena, que son realmente una maravilla. Uno que está hecho a imagen y semejanza de Versalles, que es precisamente donde se firmaron los tratados de paz, los varios tratados de paz después de la Primera Guerra Mundial. Otra cosa, Viena fue de una de las grandes capitales culturales del mundo. Sí, claro. Porque ahí encontramos a Freud, Kelsen, Wittgenstein, una enorme cantidad de científicos en distintas disciplinas, la sociología, la economía, el derecho, toda la psicología nace ahí, ¿no? Con la diferencia que Freud y Kelsen sabían que eran importantes protagonistas de la cultura y Wittgenstein no, creyó que no, y no tuvieron que salvar sus discípulos. Salvar de debido a sus discípulos. Claro, Karl Popper, es decir, había una enorme cantidad de científicos que tuvieron su vida en Viena, su vida académica, o sea, no es que solo nacieron ahí. Eso habla de la vitalidad que tenía ya en el Imperio Austro-Húngaro y que después va a seguir durante la República hasta la Segunda Guerra Mundial. Ricardo, muchas gracias, como siempre. Nos encontramos pronto nuevamente con un tema de tu especialidad histórica aquí en el Bazar de la Cultura. Te mando un gran abrazo, muchas gracias. Igualmente, igualmente, muchas gracias. Ricardo López Gottig es un muy reconocido historiador, es doctor en Historia por la Universidad Cárlova de Praga y muy frecuentemente colabora en estos momentos del Bazar de las Ideas, aportándonos mucha luz de la historia sobre episodios que muchas veces hasta parecen banales, pero no lo son.